Así se siente abril, así se siente abril Deja que suene el alma, que cante el corazón Sueños de hadas, promesas al amor Que llevas dentro, que es parte de este sol Que tiene el cuerpo, así se siente abril Luna que aclara el día, y se confía Su fiel secreto, y así se siente abril 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 ¡Ey! ¡Salud! Deja que suene el alma, que cante el corazón Sueños de hadas, promesas al amor Que llevas dentro, que es parte de este sol Que tiene el cuerpo, así se siente abril ¡Eso es abril, sentimiento! ¡Eso es abril, cariño abril! Luna que aclara el día, y se confía Su fiel secreto, y así se siente abril 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 Gracias.